El delincuente ya era buscado por varias personas a las que se les habría perdido y extraviado sus celulares mientras que sacaban copias en la parte trasera de la Municipalidad Provincial de Piura. Las víctimas lo habrían identificado minutos antes que volviera a robar un equipo móvil dentro del centro de la ciudad. Por su parte los agentes policiales y efectivos municipales lo capturaron cuando trataba de huir con el equipo robado. El sujeto que en todo momento evitó mostrar su rostro fue trasladado a la Comisaría de Piura para las investigaciones de a rigor correspondientes. Hasta el lugar llegaron las dos víctimas para interponer las denuncias correspondientes. Cabe indicar que en los establecimientos de copia en donde el sujeto se apropiaba de los celulares ya lucía pegada su fotografía con un letrero que indicaba ladrón de celulares. Gracias. 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 Gracias.